bienvenidos a un viaje de conocimiento y descubrimiento en este emocionante vídeo exploraremos las maravillas del universo y desvelaremos secretos sorprendentes de la historia de la humanidad prepárate para una experiencia que desafiará tus límites expandirá tu mente y te llevará a lugares que nunca imaginaste es hora de embarcarse en un viaje épico de aprendizaje y asombro continúa viendo hasta el final y tu conocimiento no volverá a ser el mismo comencemos si pudieras diseñar tu vida y planificar todo lo que hay en ella como sería a algunas personas les encantaría viajar por todo el mundo a algunas personas les encantaría tener y vivir en la casa de sus sueños y otras tal vez quisieran poder perseguir sus sueños o tal vez incluso tener la boda de sus sueños que siempre quisieron y mucho más la lista es interminable aunque dicen que el dinero no te traerá la felicidad seguro que juega un papel importante casi todo lo que eliges hacer requiere que te separes de alguna caja no estoy tratando de decir que el dinero lo es todo pero realmente es importante y como dice Kanye West el dinero no lo es todo pero no tenerlo si lo es pero no estamos aquí para darte un consejo de segunda mano de los raperos que compartimos hoy te ofrecemos los mejores pasos que puedes tomar para alcanzar la libertad financiera completa imagina una vida donde no tengas que preocuparte por el dinero las decisiones que tomes no se basarán en lo que tienes en la cuenta bancaria no aceptarás ese trabajo que no te gusta solo porque vale la pena no tendrás que revisar las etiquetas de precios de los alimentos orgánicos solo para confirmar que puedes pagarlos puedes optar por tomar súper negro cuando lo desees suena como una vida maravillosa bueno es muy posible llegar allí pero tienes que entender que no llegarás allí de la noche a la mañana como todo lo demás para poder ver resultados tendrás que esforzarte ser realmente disciplinado y seguir los pasos que estamos a punto de compartir toma algunas notas esto podría cambiar tu vida antes de comenzar presiona el botón de suscripción en la notificación de campana ahora comencemos número 1 establece objetivos de vida el primer paso es crear una lista de objetivos de vida no sólo anotes un par de cosas que deseas lograr sino que tomes algo de tiempo para realmente hacer una búsqueda espiritual e identificar lo que realmente quieres de la vida una vez que hayas terminado con la lista adjuntales cronogramas y si es posible un costo sé muy específico preciso y realista al hacer esto está bien ser ambicioso pero ambos sabemos que no es posible comprar una casa de un millón de dólares en seis meses a menos que ganes la lotería y con una probabilidad entre 100 mil esto es casi imposible ciñete a lo que es posible y alcanzable te recomendamos que coloques esta lista en algún lugar donde la puedas ver todos los días como en tu refrigerador por ejemplo si estás disfrutando de este contenido asegúrate de suscribirte para no perderte ni un solo detalle dale un me gusta si estás emocionado con lo que has visto hasta ahora y sigue explorando con nosotros tu apoyo es fundamental para seguir compartiendo más conocimiento y asombro si has llegado hasta aquí recuerda comentar la frase domino mi vida abajo en la cajita de comentarios continuemos número 2 crea un presupuesto es importante saber exactamente lo que consumes todos los días y cuánto cuesta esta es la única manera de comprender realmente a dónde va tu dinero escribe un presupuesto familiar y cumple lo sin descanso terminarás ahorrando mucho dinero es una gran rutina que refuerza tus objetivos y refuerza la tentación de derrochar en cosas innecesarias créeme el fondo de emergencia número 3 comienza creando un fondo de emergencia la regla fundamental de un fondo de emergencia es ahorrar seis meses en gastos recurrentes y guardarlo en algún lugar en caso de que suceda algo fuera de lo común por fuera de lo común no nos referimos a vacaciones ese reloj elegante que siempre has querido o cualquier compra diversa ese dinero sólo debe usarse para necesidades reales que de otra manera disuadirían o retrasarían y afectarían tu vida esto incluye emergencias como la avería de tu automóvil la falla del sistema de calentador de agua o facturas hospitalarias inesperadas sólo las necesidades más importantes por qué crear un fondo de emergencia todo lo que puede salir mal en algún momento saldrá mal ley de murphy así que en lugar de pedir dinero prestado o usar tu tarjeta de crédito lo que te hará endeudarte aún más usa tus fondos de ahorro este es el primer paso cualquiera que quiera alcanzar la libertad financiera debe tomarlo número 4 paga tus deudas aproximadamente el 80% de los estadounidenses están endeudados y este número aumenta constantemente la deuda no es del todo mala de hecho tiene sus beneficios ya que se puede construir un buen puntaje crediticio pidiendo dinero prestado y devolviéndolo a tiempo lo malo de la deuda es el hecho de que la gente la usa en exceso el 65% de los estadounidenses ha agotado al máximo sus tarjetas de crédito en algún momento de sus vidas hay dos reglas que deben respetarse cuando se trata de deudas sólo pidas dinero prestado para compras que aprecien por ejemplo, una casa, un terreno y cualquier otro activo que se ajuste a ese criterio la otra regla es pedir dinero prestado sólo cuando tengas un plan para devolverlo como lo hacen las empresas en resumen, lo que intentamos decir es que no uses tu tarjeta de crédito para comprar ese bolso Birkin que acabas de ver en una ventana si bien la deuda puede ser buena en algunos casos puede afectar enormemente tu cuenta cuando pagas un par de cientos de dólares al mes por préstamos para automóviles, préstamos para estudiantes y cualquier otro préstamo esto restringe tu capacidad para ahorrar dinero o incluso invertir por lo que es imperativo que crees un plan para liquidar tu deuda y lo cumplas terminarás ahorrando miles de dólares en intereses si logras pagarla más rápido que el tiempo de pago estos ahorros pueden agregarse a tu cuenta o usarse en alguna inversión con grandes rendimientos esencialmente creando más libertad financiera nos despedimos con gratitud por haberte acompañado en este fascinante viaje esperamos que hayas encontrado inspiración y aprendizaje en cada minuto de este recorrido no olvides suscribirte para seguir descubriendo más contenido asombroso darle like si te ha gustado lo que has visto y por supuesto seguir explorando tu apoyo significa el mundo para nosotros hasta la próxima y que sigas disfrutando de tu búsqueda de conocimiento gracias